Las buenas prácticas pueden perfectamente visibilizarse en el enlace, o sea, muchas veces las buenas prácticas no pueden ser utilizadas en otros ámbitos porque estas buenas prácticas no se conocen. O son buenas prácticas para determinados sectores de la educación superior, pero que no necesariamente van a ser aplicables en otras regiones de la propia América Latina. En el marco me parece que el problema es mucho más complejo que el problema. Pero debemos dejar que nuestros estados sean autónomos a la hora de tomar el sistema cacerial. No me preocupa por el hecho de que no me han permitido el problema. Hay varios temas que todavía siguen nos desafiando, que siguen siendo importantes para superar y para lograr una educación de mejor calidad, más pertinente y más equitativa. Lo que estamos haciendo aquí es construyendo un espacio de integración que mucho hace falta para poder ser América Latina una región que actúe como un todo. Lo que necesitamos es generar una instancia en donde aquello de que la unión hace la fuerza, de alguna manera se manifiesta a este nivel. Este es un debe que tiene América Latina y que se está subsanando a través de este nuevo proyecto. La Asamblea Nacional de Rectores y las Universidades del Perú estamos dispuestas a colaborar a la creación de ese espacio del conocimiento latinoamericano y caribeño. Y estamos seguros que Enlaces liderará todo este programa y esta actividad y conseguiremos el objetivo que se propone su creación. Entendemos que el compromiso con Enlaces de todos nosotros es real y debemos alimentarlo y debemos darle continuidad en el tiempo. Y creo que la crisis o los elementos de necesidad que al día de hoy están planteados muestran que la opción por Enlaces es una opción insoslayable. Y la riqueza académica de esta sala tenemos que aprovecharla y ser capaces de que con nuestro discurso los gobernantes de una vez por todas de los países latinoamericanos tomen cartas en el asunto y entiendan que nosotros estamos por la conformación, por la formación de recursos humanos integrales, éticos, hombres nuevos, gente nueva, creer en la juventud de una vez por todas. Estamos en absoluta sintonía con la preocupación de cada uno de ustedes y de cada uno de los actores de la vida universitaria en cuanto a los intereses y a las necesidades que tienen las universidades de la región. Marcar un poco las líneas estratégicas y ir cuadrando el mosaico. Nuestra reunión de los días 1 y 2 de junio en la Asamblea de Rectores de Perú ha implicado un amplio intercambio de perspectivas de la América Latina y el Caribe en atención a la necesidad de auspiciar procesos de asociatividad propios de la etapa del mundo que estamos viviendo tras la crisis de noviembre del año pasado. Un mundo que necesita asociatividad, cooperación y movilidad de estudiantes, de profesores y lazos más estrechos entre nuestras instituciones. Por primera vez desde el sur de América, desde Tierra del Fuego al norte de América Latina, es decir, el río Bravo, se establece, se funda, se crea un organismo que como enlaces pretende generar un espacio común de integración para la educación superior latinoamericana. Hemos tomado este espacio sin financiación como espacio de meditación y al mismo tiempo de acción para llevar a cabo muchos de los encargos que nos habíamos dado a nosotros mismos. Cuando mi hijo mayor, que hoy tiene 29 años de edad, tenía 7 años, yo trabajaba en la reforma del sector justicia y estábamos viendo las noticias y había una gran crítica que los jueces, que los fiscales, que la formación de los defensores. Y él se vuelve y me dice, mami, tú no tienes tanto tiempo de estar trabajando en este tema y no lo has podido resolver. Me dice, yo voy a hacer algo más simple. Me dice, yo cuando sea grande voy a ir a la universidad y voy a aprender a descubrir la cura del cáncer. Y bueno, hace un mes, el Instituto Baylor de Medicina de Houston le aprobó la segunda fase de la investigación para la vacuna del cáncer de páncreas. Y eso ha sido posible porque fue a la universidad, creyó en la universidad desde que era niño y ha podido contribuir a la sociedad desde la universidad. Y eso ha sido posible porque hay personas como ustedes, como nosotros, que somos apasionados por mejorar la educación superior para lograr que la educación superior pueda efectivamente contribuir a mejorar la sociedad, a lograr el cumplimiento de los objetivos del milenio, de los compromisos internacionales que se han creado. Muchas gracias, sé que cuento con ustedes todos y creo que muy brevemente vamos a nos encontrar para dar secuencia, dar seguimiento a las iniciativas que acá disponibilizamos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.